Para todos los presentes y aquellos que lo conocen Quiero que sean testigos de lo que cuento este hombre No les miento, soy sincero, para que no se me enojen Del hombre que yo les hablo, muchos lo conocen ya Camilo es tu mero nombre, Jiménez su apelativo Es de las falsas guerrero, donde fue creado y nacido En su infancia fue muy pobre, ustedes saben mejor Trabajando mucho tiempo, de la pobreza salió Cuando más tranquilo estaba, fíjense lo que sufrió Un derrame cerebral, a Camilo le pegó Ya se lo imaginarán, lo que al momento pensó De esta nadie se ha salvado, aquí mi vida acabó Le hacen dos operaciones, para su vida salvar Aunque muchos no lo crean, esa es la mera verdad Camilo se encuentra sano, las gracias a Dios le da Hoy está en el extranjero, la vida va a disfrutar Como ya todos sabemos, esa no retoña más Camilo ahora se da gusto, dice quiero aprovechar Le gusta mucho tomar, para olvidar sus tristezas Y gozar de lo que tiene, porque a él nada le pesa Un saludo a su gente, no crean que los ha olvidado Porque sigue siendo el mismo, aunque su vida ha cambiado Mientras Dios te lo permita, siempre le estará la mano